En este momento nos encontramos trabajando en el segundo encuentro o taller de acompañamiento a las trayectorias de nuestros estudiantes. Es una articulación en matemática entre la educación secundaria y las universidades. La idea del taller es que podamos generar propuestas pedagógicas didácticas que le permitan a nuestros estudiantes de nivel secundario hacer un ingreso a la universidad de manera más confiada en sus aprendizajes matemáticos. Esa es la idea. ¿Cuál es la modalidad de trabajo de este taller, de este encuentro de hoy y quiénes están participando? Este es el segundo taller de un grupo de dos talleres. Tuvimos un primer taller que se realizó el 13 de noviembre acá también en la Universidad de Río Cuarto. Y este es el segundo que termina con la construcción de secuencias didácticas y propuestas didácticas. Quienes participan son aquellos profesores que pertenecen a los ingresos universitarios de acá de la Universidad de Río Cuarto y a docentes de nuestras escuelas secundarias. Se encuentra también la supervisora de acá de la regional de Río Cuarto perteneciente a secundaria. Por último, ¿por qué es importante mantener estas instancias de articulación entre el nivel medio y el universitario? Son sumamente importantes porque nuestros estudiantes de nivel secundario necesitan tener como opción el ingreso a la universidad, como proyecto de vida. Entonces es sumamente importante que nuestros estudiantes se encuentren acompañados en sus trayectorias, no solamente en el nivel secundario, sino cuando ingresan al nivel universitario también. Esto les permite, estos espacios de construcción para nuestros estudiantes les permite ellos sentirse acompañados en toda su trayectoria educativa.